Ahora vamos a realizar el patrón de este hermoso vestido para una niña de 4 años. Vamos a colocar las medidas. Te preguntarás de dónde salen estos numeritos. Estos numeritos salen de mitad de hombro, cuarta parte de pecho, cuarta parte de cintura. Vamos a trabajar con la cuarta parte y para realizar el patrón vamos a utilizar un pliego de papel y trazamos una línea vertical, también una línea horizontal acá en la parte superior, dejando un margen de 9 centímetros. Colocamos un punto acá en el cruce de las dos líneas y hacia adentro vamos a colocar un espacio de 6 centímetros. Volvemos al primer punto para colocar 10 centímetros. 10 centímetros, colocamos un punto, bajamos un centímetro para colocar otro punto. Trazamos línea uniendo los dos puntos. Del primer punto hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva, así, con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 5 puntos, 5 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva, así, para obtener escote delantero, escote trasero. En este patrón vamos a obtener la parte trasera, también la parte delantera. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 13 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros, colocando un punto y uniéndolo con una línea curva, con el desquilibre que tenemos acá. De esta manera obtenemos la cisa. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 27 centímetros, colocamos un punto. De este punto hacia adentro, igual que en la parte superior acá de pecho, 15, colocamos un punto y trazamos línea. Unimos los puntos. Vamos a colocar un centímetro para la cultura por todo el contorno. De este punto, de escote trasero, vamos hacia afuera a colocar un punto con 3 centímetros de distancia, 3 centímetros y unimos los puntos. Acá en la parte baja también colocamos 3 centímetros hacia afuera, colocamos un punto, también unimos puntos con una línea y este punto lo unimos con una línea recta, acá hasta la parte superior. En el escote delantero vamos a tener también 8 centímetros de distancia hacia afuera para colocar un punto. Vamos a tener en la parte delantera este aumento. Acá en la parte baja también los mismos 8 centímetros para colocar un punto y unir los puntos. La parte delantera es esta línea y nos indica que es el doblez de la teta. Este espacio que dejamos acá para la parte trasera para colocar unos botones y esta parte delantera con un aumento de 8 centímetros para realizar unos plices en la parte delantera como adoro. Lo tenemos previamente cortado acá y también tenemos para la falda en un vestido dos rectángulos de tela de 90 por 43 por 34 centímetros de largo. Por acá lo tenemos, este vestido va a estar forrado. También cortamos tela. Esta es la parte delantera, esta es la parte delantera, la tenemos así, completa para el forro. El espacio que dejamos aumento para realizar unos pliegues lo tenemos acá ya adelantado, fíjate. Dejamos en la mitad para realizar estos pliegues, vamos a retirar el patróncito para que se observe el patrón, la modificación que tenemos en la parte delantera. Lo colocamos así. Ubicamos la mitad de la parte delantera, doblándola justamente a la mitad, así. Y vamos a realizar, después de hacer las marquitas, vamos a colocar un centímetro de cada lado y vamos haciendo los plices. La costura de medio centímetro, cada medio centímetro vamos a realizar una costurita. Vamos a realizar cuatro, como se observa, de lado y lado dejando el espacio de tres centímetros acá en la parte frontal. La tenemos así, luego de realizar los plicecitos, vamos a colocar el forro. Acá tenemos el forro, ya cortadito también, y vamos a realizar la costura por la sisa, también en el escote. Colocamos el forro. Y realizamos la costura por la sisa, también por el escote, y en la parte delantera. Vamos con la parte trasera. Vamos a hacer lo mismo. Acá la tenemos, recuerda que está cortado igualito como en el patrón. Eso es, acá está una parte del forro y acá está la otra. Vamos a colocar la parte principal, la colocamos así, se denota que es más brillante la parte principal. Y vamos a colocar el forro también. La han cortado igualito. Vamos a pasar costura por la parte media, que es esta. La colocamos la costura por la sisa, el corte y la sisa. Vamos a realizar esa costura. Colocamos la costura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera del forro. Y lo hicimos en la sisa, en el escote y en la parte trasera. En la parte de la mitad de la parte trasera, dejando los hombros descubiertos. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Vamos a voltear lo de la parte trasera. Antes de voltear, realizamos unos pequeños cortes antes de llegar al hilo, para que ésta pueda acceder al doblado. Vamos a voltearlo a parte trasera así. Volteamos. Eso es. Podemos ir planchando para reafirmar las costuras. Y éstas queden bien dobladitas. Eso es. Vamos con esta otra parte ahora. Vamos. Ok. Después de voltearla, la vamos a introducir así. En la parte delantera, vamos a dejar la parte principal hacia abajo. Ubicamos la costura, las partes principales de la tela, de cara hacia adentro. Así. Vamos a introducir la parte, esta parte así, al hombro de la parte delantera. Por acá la tenemos. Vamos a ubicar las costuras que nos queden derechitas. Eso es. Ahora sí, pasamos costura. También de este lado. Colocamos la costura, acá en los hombros, uniendo de esta manera, esta parte, con la parte delantera. Vamos a voltear. Recuerda que puedes planchar para que se vea así, planchadita, y sea más fácil el trabajo. Ahora vamos a colocar acá en la parte delantera, donde restamos 4 centímetros, fíjate. Restamos 4 centímetros, estaban igualitas. Para colocar un detalle acá en esta parte. Vamos a colocar una banda. Vamos a trabajar con la parte delantera. Acá tenemos la banda. Tenemos dos. Tenemos dos. Esta tiene medidas de 5.5. Tiene esta. Esta también tiene 5.5. Y el largo, el que tenemos acá. El mismo largo. Tiene 31 centímetros y medio. Vamos a cortarla así. Vamos a juntarla así, a unir. El forro con la parte principal. Eso es. Y vamos a colocar la banda. Así. Como la parte principal, hacia adentro. Y pasamos costura. Colocamos la franja acá en la parte delantera. Así. Volteamos. Queda así. En la parte principal, como en la parte de adentro. Queda muy bonito. Podemos planchar. Recuerda planchar para que quede más bonito. Y vamos a pasar costura por los laterales. Así. Ubicamos la costura de acá debajo de la ciza con esta otra parte. Y la colocamos derechita. Derechita. Doblamos el forro hacia adentro, abrazando esa parte. Y luego pasamos costura del otro lado de igual. Colocamos la costura por acá por los laterales, abrazando la parte, la otra parte. La parte delantera, la parte delantera que tenemos acá. Abrazamos. Así. Nos queda. También de este otro lado. Al voltear nos queda así, totalmente forradita. Parte principal y parte interna de adentro. Eso es. Ahora vamos a colocar la falda. Para la falda. Tenemos acá los rectángulos de tela. Fíjate. Recuerda, amiga, que las medidas se encuentran en el patrón. Acá tenemos la misma cantidad que indicamos en el patrón. Todavía la tenemos cerradita por el doblez. Pero tenemos el mismo largo. Vamos a separarlas. Así la llevamos derechita. Y vamos a separarlas por acá, por el doblez. De esta manera vamos a tener los dos rectángulos. Tenemos entonces las dos partes de los dos rectángulos. Y le vamos a pasar la costura. Primero la colocamos, las partes principales, hacia adentro. Para realizar la costura de los laterales. Pasamos la costura. Con un overlock en ambos laterales. Luego, en la parte, en una de las partes. En una de las dos partes. Vamos a colocarla. Así. Derechita, justo a la mitad. Para realizar un pequeño corte. Pequeño corte. Pequeño corte. Acá en esta parte. Aproximadamente. Unos seis centímetros. U ocho centímetros acá. Vamos a cortar. Esta abertura. Ocho centímetros. Eso es. Por acá también vamos a realizar un overlock. Realizamos la costura de los laterales. Hacemos costura con overlock. En ambos laterales. Acá en la parte. De la abertura que realizamos. Realizamos un zigzag. Un overlock. Ahora vamos a colocarla así derechita. Porque acá en la parte superior. Vamos a realizar la costura. Una costura alta. Para luego alar el hilo. Vamos a realizar la costura por acá por la orillita. Para realizar los ruches. Al llegar acá. Regresamos. Y seguimos con la costura alta. Hasta tener las dos puntas de este lado. Para alar y realizar los ruches. Realizamos la costura alta. Acá en el borde superior. Dos veces. Lo hicimos así. Realizamos una costura. Por la parte superior. Llegamos acá. En la otra esquina. Donde nos regresamos. Para obtener de esta manera. Las dos puntas. Alar el hilo. Y realizar los ruches por parejas. Para que nos queden así parejitos. Lo hicimos a la misma medida. De el top. El complemento del vestido. Acá está. Vamos a colocar. Esta parte derecha. Así. Luego vamos a recortar los hilos. La vamos a colocar así. Derechita. Buscamos la costura de los laterales. Vamos a ver a dónde está. Por acá está la costura del lateral de la falda. Y buscamos el lateral del top. La colocamos así derechita. Mira. La misma medida. Vamos a colocar unos alfileres. Un cidadito. Un cidadito. Un cidadito. Eso es. Listo. Vamos con la parte delantera. Buscando también el otro. La otra costura del lateral. Le ponemos un pitar lateral y lateral. Colocando también un alfileres. Eso es. Y me tenemos que dar derechita. Y esta otra parte. De la parte trasera. De la parte izquierda de la falda. La vamos a colocar así. La llevamos derechita. Y esta partecita la doblamos hacia adentro. Abrazando así. Esta parte. Y vamos a realizar la costura por todo el contorno. Realizando también un overlock por el orillo. Colocamos la costura en la parte de la cinturita. Una costura recta. Con overlock por el orillo. La parte derecha. La colocamos así la puntita. Para que nos quede de esta manera. Al golpear queda así. Muy bonita. Y esta parte bueno nos queda así. Derechita. Vamos a colocarla de esta manera. El lado derecho. El lado principal. Para. Que le coloquemos los botones y los ojales. Los botones van de este lado izquierdo. Y los ojales de este lado derecho. Tenemos los botoncitos que le vamos a colocar. Le vamos a colocar cuatro botones. Eso es. Eso es. Vamos a ver que distancia le vamos a colocar esos botones. Siete centímetros. Vamos a colocar los botoncitos cada siete centímetros. Y esta parte. Los ojales van a ser. De manera horizontal. Cuatro ojales. Acá en la parte del ruedo. Le realizamos un ovelo por todo el orillo. Para doblar aproximadamente dos centímetros. O un centímetro y medio. Y realizaremos la costura a máquina. De manera horizontal. ¡Ale紙ages! ¡Gracias! Colocamos los botones en la parte derecha y los hojales de manera horizontal, cuatro botoncitos. Fíjate cómo nos queda, nos queda muy precioso. Acá en la parte inferior realizamos el ruedo doblando un centímetro y medio hacia arriba para realizar la costura. Luego de realizar los ruedos vamos ahora a colocar acá en esta parte delantera un motivo, un detalle muy precioso. Tenemos un bello lazo, fíjate lo vamos a colocar acá. ¿Cómo realizamos este lazo? Realizamos este lazo con una banda, el cual vamos a doblar para luego voltear y esta banda tiene aproximadamente 16 centímetros de ancho por 23, contando el centímetro que vamos a coser de largo. El más grandecito tiene, tiene 34 centímetros igualmente por 16. Los dos los vamos a unir con una costura envolvente de hilo. También realizamos el soporte que le vamos a colocar acá al lazo. Igualmente cortamos una tira de 10 centímetros, pasamos costura, volteamos, queda así. Y lo vamos a colocar acá. Vamos a realizar una costura para luego cortar el este tela y lo vamos a colocar acá así. Luego de realizar esas costuras vamos a dejarla hacia un lado y realizar una costura por acá, también una por acá a máquina. Y acá en los laterales le vamos a colocar unas tiritas, unas páginas que realizamos igualmente y lo vamos a colocar así. Buscamos los laterales y la colocamos así derechita para realizar una costura, doblar hacia atrás, realizamos otra costura por acá, como presculte, en ambos laterales. Vamos a realizar esta costura. Colocamos el detalle, el lazo acá en la parte frontal y se ve muy bonito, muy elegante, muy precioso. Un vestido que tú puedes realizar también siendo nuestro paso a paso en cualquier tipo de estampado o unicolor como está observando. Acá en la parte del escote le vamos a colocar un detalle para hacerlo más bonito. Tenemos un detalle muy precioso que fácilmente lo puedes encontrar en cualquier venta de adornos. Lo vamos a colocar así. Vamos a colocarlo acá en la esquina del escote del hombro y le vamos a ir realizando una costura para fijar esta parte acá. Vamos a hacer esta costura. Buscamos hilo y aguja y vamos a ir colocando el detalle acá. Vamos a hacerlo así. Colocamos el detalle acá en el escote con hilo y aguja con unas costuras invisibles para que no se observen acá en la parte de adentro y quede muy bonito. Fíjate, queda precioso. A este bello diseño le realizamos también un lacito con un ganchito. Lo hicimos al igual que acá y trocimos un ganchito. Se ve muy precioso. Ahora lo más importante de este vestido, el patrón explicativo que ya te lo voy a mostrar. Gracias. 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 Gracias.